Si estás viendo este vídeo probablemente ya tengas en tu poder uno de estos pequeños y poderosos 15-45 milímetros y hay mucha gente que le gusta y otras que no les gusta este kit vamos a verlo con unos puntos que tengo para hablar a continuación Si no me conoces mi nombre es Rodolfo Vázquez hago vídeos, bueno hacía, ya estoy regresando a hacerlos de tecnología, estilo de vida, audio, digital, todo lo que tenga que ver con lo tecnológico y en esta ocasión te voy a hablar acerca de este pequeño kit lens, el 15-45 que sí, ojo es una óptica que es barata, es una óptica que probablemente la mayoría de los que me estén viendo ya la tengan en su bolsillo y te voy a hablar acerca de mis experiencias, mis expectativas y lo que no me ha gustado vamos a iniciar primero que nada con lo que es el diseño, es un diseño en plástico no invita mucho a irse a salir a hacer fotos, es un diseño que es de este tipo que tiene de Switch este Switch infernal heredado de las antiguas Nikon que básicamente este Switch lo que hace es tenerlo compacto y evitar que se esté saliendo el zoom y eso está bien por una parte porque te quita esto de los 18-55 que de momento tú le hacías así y el zoom se iba bajando solito, un lente 15-45, un lente de kit se da al principio para que tengas algo que sea para sacar y disparar entonces tú puedes estar caminando, haciendo fotos de tu familia, haciendo fotos de la vida y de momento ves una foto que ahí mismo se compuso, los planetas se alinean, llega cierto rayo de sol y le está pegando exactamente a ese pajarito que está tomando agua y dices, esta es la foto de la vida, necesito tomarla bueno, dentro que sacas la M50 y le quitas el seguro al objetivo ya pasó mucho tiempo y probablemente se te pierda esa foto me ha pasado incontables veces que tengo una foto delante mía bastante interesante y que no la he podido sacar por este bendito Switch entonces es algo que no me gusta, el diseño pues es plástico es una gama óptica bastante asequible, no hay que esperar mucho pero el 18-55 FM que muchos no lo conocerán pero las antiguas Canon M3, M y otras lo teníaían traía incluso la montura metálica pero en este caso tenemos una montura completamente de plástico que la verdad es que no es muy buena no da mucho feeling así que tengamos un buen lente el feeling de lo que es el diseño de visual que es como se ve la verdad es que matchea bastante bien con la M50 con la M6 Smart 2 excepto la versión en plata pero la verdad es que es un diseño bastante bonito estamos hablando de una óptica STM y este es uno de los mejores, mejores STM que vas a encontrar en la vida primero porque no tiene mucho desenfoque de fondo ¿qué quiere decir esto? que va a ser mucho más rápido para enfocar y segundo porque es un STM de la línea EFM, de la línea mirrorless realmente estamos hablando de un FM que está bastante bien constituido porque tenemos el STM por ejemplo del 50 milímetros que es horroroso en cuestión de enfoque, en cuestión de motor, en cuestión de sonido el glass frontal no es muy rápido y en este caso estamos hablando del 1545 es bastante preciso, bastante rápido bastante, no le cuesta ni aunque un objeto se esté moviendo de planos ya les decía en la review del 22 milímetros que bueno, es una review que la hice hace un tiempo y la tengo que actualizar porque es un poquito que ya está cringe pero en esta review yo les había dicho que si yo por ejemplo como primer plano como me está ahorita traqueando la cara, la M50 me acercaba, si me acerco lo que hacía el 22 milímetros o lo que hace este 22 milímetros es que hasta que tú te dejes de acercar hasta que tú te quedes quieto ya enfoca y luego si regresas a otro plano tarda un poquito y hasta que te quede quieto enfoca no así sino de forma de adelante y hacia atrás bueno, pues este pequeño kit lens es el que mejor enfoca de toda la línea FM para mí y es bastante, bastante bueno y nos vamos al tema de la estabilización ¿por qué? porque este es un lente que invita mucho a hacer tipo vlogging a grabarse a sí mismo a grabar un plano caminando ahí con la familia ya hice un video acerca de la Canon M50 para vlogging que precisamente tenía este y el 22 milímetros realmente es un buen lente para hacer eso ¿por qué? porque tenemos 15 milímetros y una estabilización óptica que si recordamos en la M50 tenemos ya la estabilización digital y esto es bastante bueno para hacer lo que es vlogging tenemos bastante angular un 15 milímetros que es el equivalente a un 24 en Canon ojo en Canon no así en Sony ni en Nikon en Canon es un 24 milímetros bueno, con eso tenemos bastante angular para lo que es capturar una escena bastante amplia y además los dos estabilizadores funcionan excelente yo he tenido el 11-22 he utilizado el 10-18 que también tiene estabilización y la verdad es que tiene una de las mejores estabilizaciones este sobre todo si lo ocupan con una M6 Mark II por ahí está mucho mejor la estabilización que con la M50 pero realmente es que este es uno de los mejores lentes en tema de estabilización y en tema de hacer vlogging y bueno ahora nos vamos a otro tema que es la versatilidad y es que este lente es bastante versátil y bastante compacto por eso mismo a mí me gusta hacer fotos de calle me gusta hacer fotos de naturaleza landscape para todo esto tú te puedes ir con este 15-45 vas a estar perfecto tal vez para hacer mucho desenfoque si tienes para hacer retratos no va a ser lo ideal porque 6.3 en 45 milímetros la verdad es que no da desenfoque de ningún tipo a diferencia del 18-55 que en 55 era 5.6 o sea incluso más largo y todavía un paso menos de apertura por lo que estaba bastante bien pero digamos que este flojea bastante pero todo lo que tenga que ver con vlogging fotografía de naturaleza real estate hice uno de real estate que está muy muy bueno y la verdad es que cumple increíblemente este en versatilidad y sobre todo en el tamaño miren esta cosita tú agarras la M50 y te vas a hacer fotos de calle normalmente tú no quieres que te volteen a ver y menos en latinoamérica te la pueden volar así en dos segundos bueno con este M50 parece que yo una point and shoot una de las de las que no se le puede cambiar los lentes de las de mamá por así decirlo realmente es que es una cámara un lente bastante bueno bastante versátil si ustedes han tenido un 24-70 incluso el de kit que tienen todas las full frame verán que esto para hacer un 24-70 equivalente bastante bastante bien y la verdad es que es uno de sus puntos más fuertes la versatilidad lo compacto running con esto es lo mejor que puedes comprarte ya vamos cerrando y ahora sí me gustaría hablarte de la calidad óptica todo lo que querían ver ustedes y ya les estaré poniendo varios ejemplos además de fotografías y videos grabados con este pequeño kit lens porque yo tuve tres Canon M50 que me vinieron con sus kit lens por azares del destino esta fue la última que me compré me la compré por diciembre de 2020 o sea reciente y la verdad es que esperaba un kit lens de diferentes calidades la primera vez que tuve un M50 me llegó un kit lens bastante digamos regular pero ya para la segunda iteración llegó uno bastante más horrible en lo que es calidad óptica era horrible y no era porque estuviera dañado es que simplemente las esquinas eran más suaves tenía más viñateado y con este vuelve a repetirse nada que ver con el principio con el que yo había adquirido la primera M50 que ya tenía unos añitos ¿qué quiere decir esto? bueno que la gestión o el control de calidad de Canon no es muy bueno y obviamente no estamos pidiendo que sea un control de calidad bastante bueno pero eso me da a entender que si yo veo una review en un sitio o en un no sé en cualquier lado no puedo fiarme de lo que me estén diciendo en cuestión de calidad óptica o de aberración cromática o de viñeteado o así porque yo tengo simplemente otra versión que difiere muchísimo de otro lente y esto pensé que era más una perspectiva personal pero estuve viendo un youtuber que se llama Mark Welms o Welms no sé el chiste es que está en inglés tiene mucho contenido acerca de la Canon M50 y si quieren ir a verlo pues lo voy a dejar linkeado y él habla de este mismo problema él tiene 33 ópticas me parece de la línea FM y la verdad es que precisamente con el kit lens siempre ha dicho que tú tienes diferentes experiencias respecto a la que compre o lo que le salga de la lotería de las copias de los lentes entonces el control de calidad bastante deplorable en esta iteración en el kit lens lo sentimos canon pero meterle un poquito de vida que la montura FM se nos muere y ya vamos cerrando lo último que te voy a hablar y es el precio el precio de este pequeño lente 1545 IFM 3.5 6.3 es de aproximadamente es de unos 4000 pesos al menos en lo que es la tienda de canon mexicana que serían como unos 200 dólares está digamos bastante arriba para hacer un kit lens sin embargo ya saben que te lo regalan con la cámara es bastante económico incluso lo he visto usado por cerca de 50 dólares entonces yo creo que este es un lente que es bastante bueno y yo ya tengo otras ópticas ¿por qué lo sigo conservando? bueno lo sigo conservando no por su calidad óptica sino porque es un salvatividad es un comodín es un comodín en el sentido de que si yo quiero si a mí me falta otra óptica o si simplemente no necesito o si simplemente no la tengo en mi arsenal por ejemplo ahorita mismo tengo el 22 milímetros tenía el 30 de sigma y el 50 de canon que tengo el 22 y el 50 y si yo quiero hacer algo y necesito un 30 un 33 porque me queda perfecto en el plano la verdad es que yo voy a pasar puedo pasar este completamente en la mochila no pesa nada no es algo estorboso no es algo que necesites llevar aparte como un 70-200 que es que tienes que cargarte otra maleta para llevar el lente no tú necesitas realmente un pequeño espacio en la maleta y este te puede salvar de muchos muchos problemas si alguna vez quieres hacer por ejemplo te dicen mira ese paisaje tómale foto y tú vas con lo más angular que es el 22 que es un 35 eso no es ni wide entonces a veces si me he puesto a poner este en 15 abrirlo todo y se ve bastante bien bastante interesante y bueno ese ha sido mi análisis rapidísimo de lo que es este pequeño 1545 la verdad es que muy satisfecho muy contento de contar con este lente que tengamos ópticas cada vez más interesantes en la gama de precios bastante asequibles de lo que es Canon y bueno espero que te haya gustado este review si te gustó como siempre déjame un like una suscripción y para todos los que ya se estaban preguntando dónde estaba pues bueno estaba haciendo algunas cosas intenté hacer twitch me cambié de casa la pandemia luego luego la universidad entonces hay muchas cosas pero ya viene más contenido ya estoy produciendo bastante más me despido mi nombre es Rodolfo Vásquez se cuidan un abrazo y hasta la próxima